28 años ya, toda una vida. Antes era muy distinto, estábamos más allá, en la punta, donde estaban todas las paradas de colectivos, era una termita, bueno, de toda la mercadería envasada, porque no se podía hacer en ese momento, la municipalidad no la dejaba. Y después, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, hubo que modificar, hubo que ayornarse a lo que era ya cada vez más, lo que es todo moderno, porque ya cambió todo. Antes, antiguamente, las persianas eran todas así, todas con vista, vos venías los domingos, había gente, después se hicieron personas cerradas, pero cambió muchísimo todo. ¿Y económicamente hoy sigue siendo rentable vender pochoclo? Sigue siendo rentable, pero no como era antes. Los insumos te salen cada vez más caros, muchos más caros, no podés seguir el ritmo al que te aumenta, tenés que tratar de aumentar muy poquito, porque si no tampoco vendés. La idea es vender mucho, o que ganés poco, pero vender mucho. Trabajaba con mi papá, los dos juntos. Él empezó, si no le erro, a los 55, y estuvo hasta los 88. ¿Qué te dicen los vecinos que vienen y compran tus pochoclos? Vienen y me cuentan, dice yo, por ahí viene un muchacho, dice, a mí me traen mi papá cuando era chiquito a comprar, yo la traigo a mi hijo, o por ahí después viene un padre, un señor mayor que me dice, yo traía a mi hijo, la traigo a mi nieto. Y son generaciones, porque calcula 38 años, han pasado varias generaciones que vienen a comprar. ¿Qué es lo que más eligen tus clientes? No, el pochoclo. Y la manzana, porque la manzana la hizo mi papá de toda la vida, después yo, y ahora mi hijo la hace. Y vienen desde Adrogué, desde Bursaco a comprar manzana. ¿Cuánto nos saldría un paquete de pochoclos para compartir con la familia? 200 pesos, y con mucha yapa. ¿Qué le dirías a las personas que todavía no probaron tus pochoclos? Sería raro, pero ¿a qué les dirías? Que si no probaron mis pochoclos, todavía no comieron pochoclos. Es el mejor que hay en Buenos Aires, pero de verdad, si lo probaste vas a dar cuenta. ¿Cuál es el secreto para hacer los pochoclos más ricos de Buenos Aires? Mucho amor. Nada más. Mucho, mucho amor. Con mi papá lo hacíamos de verdad, como si lo hicieras para vos, como si lo fueras a comer vos. No para vender. Porque a veces uno hace para vender y pijotea cosas, no le quiere poner. Yo lo hago como si fueran para mí y para mi familia, por eso.